Y decías que hacía falta plata o coraje. Plata, la tiré al viento por vos. Coraje, si me faltó para matarme, sobró para quererte. El coraje de tenerte a mi lado sin ahogarte entre mis manos. Y hace falta más valor para esto que para matar. ¿Comprendés? ¿Comprendés? Sí, sí. Un valor sobre un humano que no quiero perder, que tengo miedo de perder. Así te quiero. Así te quiero. ¡Gracias! 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 Interés, conveniencia, fricción e inescencia, locura, suicidio, magreza, olvido, la iglesia, el cinismo y la falsa palabra, mentira, engaño o maldad dentro la iglesia ¡Pero el amor no existe! Pero el amor no existe 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 ¡Gracias por ver! 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 Uhhhhhhhhhhhhhhh Quedereos Liberados Del nombre De su Dios Calciamos ¡Va a verones! ¡No vendremos! ¡A un mafío! 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 Vieron y mataros en el nombre de su dios ¡Malditos sacerdotes! No tendremos Tu pasión Se leí los testigos de su propia destrucción Cuando la iglesia caiga, llegará la salvación Bienvenidos a la muerte, hoy tendremos el placer de acabar con vuestras vidas y quitarles el poder ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!